Hola a todos, hoy tenemos una magnífica noticia sobre la vuelta al trabajo del Betis. El técnico Manuel Pellegrini logró recuperar a uno de los jugadores lesionados, el argentino Pechella, quien ya se recuperó de un esguince de tobillo y está listo para jugar contra Osasuna. Pechella es el central argentino y fue la principal novedad en el regreso del Real Betis a los entrenamientos tras dos jornadas de parón. Apunta a estar listo para el próximo sábado contra Osasuna. El jugador sufrió un esguince de tobillo en el duelo de hace dos días ante el Cádiz y por tanto se perdió el choque con el español. Sin embargo, este martes hizo un entrenamiento con el grupo. Así, el chileno Manuel Pellegrini recupera a uno de sus jugadores más utilizados, 24 partidos, en un área, el eje de la defensa. En el último partido ante los Loros, la defensa se quedó con solo dos centrales, el ítalo-brasileño Luis Felipe Ramos y Edgar González. Joseph Sabalí y Víctor Ruiz, extremo y defensa central franco-senegalés, respectivamente, no estaban en el grupo de entrenamiento. Por su parte, Sabalí no juega desde el parón con la selección, cuando se lesionó el tobillo en un partido contra Senegal y Víctor Ruiz se recupera de una lesión muscular que se produjo durante un entrenamiento y que le hizo perderse los dos últimos partidos de la selección. Campeonato verde y blanco. La espera ahora es la evolución de estas lesiones, para saber si podrá recuperarse a tiempo para el partido contra Osasuna. La recuperación de Sabalí y la sanción de Aitor Ruiz avalan las posibilidades de que el lateral derecho bético siga ocupado en Pamplona por Martín Montoya, después de haber jugado todo el partido del pasado domingo, tras no hacerlo desde el pasado mes de octubre, ante el Valladolid. Sergio Canales no estará en Pamplona, salvo que haya un pronunciamiento de la justicia ordinaria, ya que el Tribunal Administrativo del Deporte, TAD, confirmó los tres partidos de sanción que le quedan por cumplir de los cuatro que le impusieron algunos declaraciones sobre el colegiado Antonio Miguel Mateu Laoz. El Betis afronta ahora una fase decisiva de la temporada, ocupando la quinta plaza con 48 puntos, a tres de las plazas de Champions que ocupa la Real Sociedad, su próximo rival en el Villamarín dentro de dos jornadas. La diferencia entre Betis y Villarreal y Athletic de Bilbao es de 1 y 5 puntos respectivamente. La disputa por la mayor cantidad de puntos es fundamental en este tramo decisivo de la temporada.